En la Segunda Guerra Mundial fueron los puentes. Los puentes significan vía de vinculación, destruir los puentes, se evitaba que los enemigos avancen del instante. Entonces, casi todos los puentes deben ser destruidos en su totalidad. De estas dos, estoy hablando de los... Era necesario crear un nuevo sistema estructural que demande mayor cantidad, tanto de fierro como de hormigón. ¿Qué significa un nuevo sistema estructural? Que había que buscar algo donde no tenga tanto frío para poder reconstruir Europa. O sea, los mercados de cemento se podían reconstruir, pero las siderurgias llevaban mucho más tiempo. Entonces, una estructura resista a la mayor, una estructura resista a la mayor carga, que se puede llamar el padre del hormigón preesforzado. Y éste hizo las primeras pruebas para poder disminuir las cantidades, tanto de hormigón como de fierro, en base a la teoría de la compresión. Nosotros sabemos que en el hormigón armado existen los dos componentes, la compresión, que debe ser absorbida por el hormigón, y la tracción, que debe ser absorbida por el acero. Sin embargo, él empezó a cavilar la idea de que, con la pura compresión, se podía llegar a salvar grandes válidos. Cuando colocó sobre una mesa una serie de libros en posición vertical, los mismos que, al ser apretados con las manos, lograba que los centrales no cayeran, debido a la presión que ejercían las manos y la rugosidad de los mismos. O sea, si vemos un poco esto, esto es lo que él planteó, colocar los libros uno atrás de otro y apretar con las manos. Aquí una fuerza y otra fuerza. Entonces, al apretar esto, gracias a la rugosidad que existía entre el libro y el libro, se podría garantizar que los del medio no se caigan gracias a esta presión de pura compresión que estaba aplicando. Obviamente que si esto fueran bloques de hielo, para que se hagan una idea, yo aprieto, saltan, toditos y imposible sería comprimirlos. Por eso es que tienen que ser elementos sólidos y rugosos, de tal manera que existe una adherencia entre elemento y elemento. Lo primero que pensó Freycinet ¿Cómo hago para trasladar esta fila de libros hacia otro lugar? Obviamente que lo que nosotros siempre pensamos y hacemos, es que aquí está la mesa, nosotros empezamos a colocar los libros así, uno aquí, otro encima, otro más aquí, qué sé yo. Esa es la forma normal que nos trasladamos estos mismos libros a otro sitio, ¿no es verdad? Entonces levantamos esto y lo trasladamos. Pero en este caso, el único instante es fuerza, nada más. En cambio, que lo colocamos verticales, para que no se caigan los del medio, hay que apretarlos. y esa es la fuerza de comprensión que se estaba aplicando sobre los libros para evitar su desmoronamiento. ¿Alguna pregunta? Bien, sigamos. Para mayor cantidad de libros, obviamente que se requería mayor fuerza en las manos, es decir, esta fuerza de comprensión era proporcional a la luz que ocupaban los libros. Hoy en día, los que han tenido un poquito de cuidado de fijarse cómo manipulan los ladrillos los albañiles. No estoy hablando de los ladrillos de seis huecos, por si acaso, tienen que meter un trinche y los levantan. Estoy hablando de ladrillos gambote. Los albañiles agarran quince ladrillos gambote, los apretan, y los botan al que está encima del camión. Y lo único que hace desde arriba del camión es apretar por los ladrillos extremos y acomodarla donde uno quiere. Ese es el principio de la comprensión que motivó a Eugenio Freysinet para llegar a salvar grandes tramos solamente aplicando la compresión. Posteriormente, logró la sustitución de las manos por elásticos, los mismos calcetes tirados los mismos que al ser estirados y anudados en los extremos, estos trataban de recuperar su tamaño original logrando de esta manera una compresión interna que hacía que los libros al ser levantados por los extremos no colapsen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos un vamos a hablar de un elástico, un desorden, y nosotros este desorden obviamente lo que tenemos aquí anclado y de aquí estirado. Este elástico o desorden se va a estirar pero el rato que lo soltemos esto que dejemos de aplicar la fuerza de estiramiento este elástico va a volver a su posición inicial a este tamaño. ¿No es verdad? por su elasticidad justamente se suelta y vuelve a su tamaño inicial. Sin embargo los primeros jalones que nosotros hagamos se van a tener perfectos. Pero si este mismo elástico yo lo jalo y lo jalo y lo jalo y lo jalo y lo jalo cualquier cantidad de veces esto se va a ir relajando por consiguiente ya no va a volver a su tamaño inicial sino que va a volver a esta posición. O sea se va a quedar relajado el elástico no a lo que hemos estirado pero tampoco va a volver a su tamaño inicial ya no va a volver a esta posición va a quedar relajado. Eso es lo que se llama las pérdidas del elástico por relajación del elástico tanto estirado y estirado se va a relajando y ya nunca más va a volver a su posición inicial. Eso es lo que se llaman las pérdidas dentro del sistema de estiramiento de los elásticos. Si alguien tiene alguna duda por favor hágala para eso estoy para resolver cualquier duda que ustedes tengan. Al hacer esto él lo que estaba haciendo era colocar si hizo perforaciones en el en el centro y metió un elástico lo estiró y lo hizo un nudo aquí por consiguiente estaba obstruido aquí estaba obstruido aquí pero este elástico había sido estirado. Entonces yo lo estiro y después lo amaslo aquí este elástico ¿qué trata de hacer? Trata de volver a su tamaño iniciado y al tratar de volver a su tamaño inicial lo que nos está creando son fuerzas de compresión internas. ¿Verdad? Está tratando de retornar a su tamaño elástico por consiguiente por consiguiente al retornar esto no está creando fuerzas internas porque está amasado aquí y está amasado aquí pero como está estirado se trata de volver y al tratar de retornar a su tamaño inicial se producen tensiones de compresión esa tensión de compresión es justamente la fuerza del perfuerzo lo que yo estoy jalando multiplicado sobre el área esa es la fuerza de compresión pura que se tiene fíjense que este elástico que yo paso por aquí está justamente en el eje neutro en el centro de la estructura consiguiente existe solamente compresión pura que es el perfuerzo sobre el área es una tensión de compresión que está expresada en kilopong por centímetro cuadrado esa es la tensión de compresión que recibe este elemento estructural una vez que se ha tenido esto yo lo puedo agarrar de aquí puedo levantar de este lado puedo levantarlo de aquí y de aquí y los del medio no se van a caer ¿por qué? porque están comprimidos unos contra otros pero si yo fuera una luz más larga si se caerían los del medio se formaría una catenal y eso estaría de caer pero si yo he jalado lo suficiente y la compresión el retorno ha logrado una adherencia entre cada uno de estos elementos novelas y por su adherencia no se van a caer entonces quiere decir que puedo levantar de aquí y de aquí y estos libros del medio no se van a caer nunca alguna pregunta ¿está claro hasta aquí? bien esto se llama compresión pura ya descubrió que con la pura compresión y con alimentos prefabricados se podría cubrir grandes luces porque yo fácilmente podría colocar un apoyo aquí y un apoyo aquí y los libros no se van a caer no por el resorte que está aquí sino por estar apretados unos con otros olvídense de esta línea y coloque solamente un apoyo aquí y otro apoyo aquí y está libre y los libros no se caen puede tener una reflexión sí como es normal pero cuanto más yo aprete menor posibilidad de haber que se forme una catenaria entre los libros a eso se llama compresión pura tensión de corpura que es la fuerza de preesfuerzo que después se vuelve compresión dividida entre área la sección del elemento estructural que estoy comprimiendo su próximo experimento que hizo Freysinet dijo ¿qué pasa si yo le ayudo para que no caiga esto? ¿qué quiere decir le ayudo para que no caiga esto? en vez de colocar la fuerza de compresión en el centro de gravedad yo lo coloco aquí abajo a una cierta excentricidad ¿qué pasa? cuando yo aprieto esto y lo suelto se está produciendo la compresión que es esta pero también se está produciendo en el momento interno y al estar debajo de mi estructura se pone así hacia arriba gracias gracias a esa excentricidad estoy logrando que todos estos libros se informen hacia el libro en otras palabras que estoy haciendo estoy creando una contraflecha esta es la contraflecha antes de la aplicación de las cargas fíjense que solamente están las vigas o los libros o novelas o segmentos llámanos lo que quieran yo estoy apretando debajo del eje neutro estoy creando una excentricidad y ese preesfuerzo por la excentricidad se llama el momento interno de la estructura es igual a m sub i momento interno de la estructura y ese momento interno es el que nos deforma la estructura hacia arriba ¿cuándo? antes de la aplicación de las cargas porque en este momento el único peso que estamos venciendo es el peso propio de los libros no hay más después después de eso yo puedo empezar a colocar cargas aquí encima aquí pero después y con cada carga que yo coloque eso va a ir bajando 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 y esta iba a ir bajando bajando por consiguiente la forma de garantizar que esta estructura no colapse es que nunca pase del horizontal nunca si esta estructura llegara a formar tracción en la fibra interior así ese momento colapsa la estructura porque acuérdense esto es tracción y no tenemos ningún fierro de tracción estamos trabajando con la pura compresión entonces a través de la compresión es que nos estamos logrando esta deformación que es la contraflecha de tal manera que cuando vengan las cargas externas esto va a ir bajando bajando pero que nunca pase del horizontal si pasa del horizontal es seguro que va a colapsar que no tenemos acero de tracción ¿está claro? ¿está claro? ¿no está claro? es importantísimo que esto lo entienda cómo empieza a funcionar el hormigón presforzado acuérdense hormigón armado esta deflexión hacia abajo tiene que ser aguantada por el acero y esta compresión que se produce aquí arriba tiene que ser aceptada por el hormigón en este caso no la compresión que estamos creando la tensión previa hace que creamos una contraflecha y estamos traccionando la fibra superior esta traccionada y esta está comprimida ¿no es verdad? al través de lo que pasa con el hormigón armado el hormigón armado yo vacío una viga no será aquí en el hormigón armado yo tengo una viga así y le meto cargas encima inmediatamente esto se empieza a deformar es lo que se llama una deflexión o flecha ya lo conocen esto que tiene por su elasticidad se produce una deflexión tracción aquí y compresión arriba el hormigón armado la tracción que produce eso directamente la vamos a absorber con el acero ¿cuál acero? el acero que está aquí abajo ese acero va a aguantar esa tracción y esta compresión va a aguantar el hormigón que nosotros hemos colocado aquí ese es el hormigón armado en este caso hemos creado una contraflecha para que cuando vengan las cargas esto va a ir bajando obviamente por el propio peso pero la condición sin ecuánum para que funcione es que nunca pase del horizontal en otras palabras que nunca se produzca tracción en la fibra inferior ese es el principio del preesforzado que las estructuras trabajen en la pura compresión garantizando que en la fibra inferior nunca se produzca tracción por eso estamos creando este momento interno para poder ayudar y se deflecha hacia arriba una contraflecha de la flecha que después va a presentarse ¿está claro? si ingeniero bien sigamos cuando estamos hablando de este sistema estamos hablando de este sistema que hemos bajado la flecha aquí hemos visto hace un momento aquí hemos bajado la compresión aquí abajo existen dos sistemas de preesforzado en este sistema el sistema pre-tensado y el sistema post-tensado ¿qué quiere decir esto? su nombre lo dice el pre significa antes el post significa después antes y después de qué el pre-tensado es que los cables se estiran antes del endurecimiento del hormigón quiere decir que primero se colocan los cables se los estiran y recién se vacía el hormigón ese es el pre-tensado en ese caso como hemos estirado primero los cables el resorte acuérdense y hemos vacío el hormigón cuando lo hemos saltado este resorte trata de volver a su posición inicial aquí fíjense aquí el resorte que estaba aquí está queriendo volver a su posición inicial aquí y al querer volver a su posición inicial nos está creando la compresión en la estructura en este caso no podemos tener nosotros cables curvos ¿no es verdad? porque primero estiramos los cables y una vez que han sido estirados los cables recién vaciamos el hormigón y cuando el hormigón se ha endurecido soltamos estos cables y al soltarlos reproduciéndose la compresión interna en la estructura este es lo que se denomina sistema pre-tensado o pre-tesado cuando los cables son estirados antes del endurecimiento del hormigón ¿está claro esto? y tenemos el sistema post-tensado en este caso podemos tener vainas o sea a través de vainas que se hace esto y podemos tener cables curvos que quiere decir esto que vamos a vaciar el hormigón con la vaina adentro o sea nosotros tenemos la viga y la vaina aquí al medio vamos a hacer un ejemplo voy a tener mi viga así y aquí ha de estar mi vaina aquí esta es mi vaina y esta vaina ha de empezar de aquí y va a terminar aquí es curva porque esta vaina es hueca y una vez que endurezca el hormigón yo recién voy a meter los cables aquí y voy a tesar los cables contra el mismo hormigón endurecido entonces estoy estirando los cables después del endurecimiento del hormigón eso es lo que son las grandes familias sistema pre-tensado los cables se estiro antes del endurecimiento del hormigón y el sistema post-tensado los cables los estiro después del endurecimiento del hormigón a través de vainas estas vainas son de latón y tienen un diámetro comercial de 2 7 octavos de pulgada que equivalen a 107.3 centímetros ¿por qué hablo yo de vainas comerciales? porque si yo quiero una vaina de qué sé yo de 4 pulgadas puedo pero el problema es que no hay comercial entonces tendría que ser una importación específica especial para esto y obviamente estoy encareciendo la estructura cuando ustedes van a la ferretería a comprar un fierro no van a ir a comprar un fierro número 14 no hay a pesar de que en las tablas del fierro dicen fierro 6 8 10 12 14 16 20 25 32 etc etc dice pero comercialmente en todo Bolivia no hay fierro número 14 no hay entonces si ustedes diseñan con diámetro número 14 y exigen están encareciendo la estructura porque aquí no hay pero hay que importarlo porque es un pedido especial y al ser pedido especial estoy aumentando el precio comercial de mi estructura ¿está claro esto? sí bien por eso es de que hablamos del sistema post tensado con vainas comerciales de 2 7 octavos de pulgada igual a 7.3 centímetros vacío este hormigón con la vaina dentro y cuando endurecio recién introduzco yo los cables por aquí tranco de un lado y los jalo del otro lado y el rato de jalar ahí empieza directamente mi tensión previa porque estoy empezando a reformar mi estructura hacia arriba estoy aplicando una tensión previa antes de la aplicación de las cargas o sea sistema preesforzado su otro nombre es tensión previa cosa que en hormigón armado no existe en hormigón armado nosotros vaciamos y la tensión se produce cuando empezamos a aplicar las cargas aquí no estamos aplicando nuestra tensión antes de que aparezcan las cargas lo único que estamos deformando es el peso propio de la estructura nada más alguna pregunta de aquí salió el sistema preesforzado de Eugen Presidente justamente un sistema es pretensado el otro sistema es postensado más adelante vamos a ver en qué casos se debe utilizar pretensado y en qué casos se debe utilizar postensado eso depende de la luz que tenga el vano que vamos a cubrir hoy en día por ejemplo el ideal sería fabricar vigas pretensadas o columnas pretensadas o postensadas cualquiera de los dos el problema es de que no podemos garantizar la estabilidad de la estructura cómo se logra la estabilidad de la estructura vamos a verla aquí cuando yo tengo un reticulado así supongo que este es mi edificio no importa de cuántos tramos sean yo tengo un edificio así donde aquí están mis columnas mis fundaciones diré perdón mis fundaciones cuál es mi condición de equilibrio que tengo que tener que la sumatoria de el momento sea igual a ser milenio civil cualquiera de ellos lo que está haciendo es eso distribución de momentos hasta lograr que la suma de momentos en este en este nudo en este nudo en este nudo en este nudo siempre sea cero y cómo es eso fíjense vamos a ver un solo nudo separado así así vamos a poner un examen de este nudo este entonces yo voy a tener aquí el momento debido a la columna aquí voy a tener el momento debido a la columna debajo ¿no es verdad? aquí voy a tener el momento de la viga negativo y aquí voy a tener el momento de la viga positivo entonces quiere decir que la suma de este más este más este y más este tiene que ser cero por eso es que este es positivo este es negativo este es positivo este es negativo suma de estas tensiones tiene que ser cero para garantizar la estabilidad de la estructura ¿alguna pregunta? bueno si yo quisiera hacer elementos prefabricados prefabrico una viga prefabrico otra viga prefabrico una columna prefabrico otra columna ¿cómo garantizo que la sumatoria de momentos en este nudo se acerque? ¿cómo? eso es lo que hasta el día de hoy no se ha descubierto por eso es que no hacemos edificios con elementos prefabricados ¿por qué no podemos garantizar la estabilidad de la estructura? yo puedo vaciar eso con hormigón pero ¿y qué me garantice que en el momento de la columna en el momento de la viga en el momento de esta otra viga en el momento de la sumatoria sea cero como en este caso no se puede garantizar por consiguiente yo no puedo construir edificios con elementos prefabricados postensados ni de hormigón armado lo que hasta ahora se está pudiendo hacer es losas prefabricadas o losas pretensadas o postensadas pero son vaciadas en sitio no son prefabricadas a no ser las viguetas la viguetas obviamente se la coloca y se coloca el plástico entre ambas son simplemente apoyadas ¿es verdad? pero la unión de nudos no se ha logrado solucionar todavía entonces el rato que se pueda lograr la garantía de una estabilidad de una estructura a través de elementos prefabricados el tiempo de ejecución de una niticia debe ser el mismo que el tiempo que se haga con una estructura metálica aquí en Bolivia prohibitivo es hacer una estructura metálica por el costo del acero aquí no tenemos fábrica de acero hay dos edificios que yo he visto aquí que han hecho unos japoneses uno está por el servicio nacional de caminos y el otro está en la en la resa y tu musla es un hotel pasen a verlo se ha hecho con estructura metálica pero los japoneses se han arrepentido de la alma por el costo que ha tenido ese edificio y los otros con el servicio nacional de caminos que es el partido el mismo es pero el costo es carísimo y nosotros como ingenieros que tenemos que cuidar seguridad y economía siempre alguna pregunta ¿está claro todo esto? todo claro una consulta sí en el sistema pretensado la ecuación de lo que es la comprensión es la misma que el sistema postensado eso estaría bien la ecuación que tenemos a los costados son las mismas no variaría pero no lo único que está cambiando es el sistema nada más para darte un ejemplo para que veas en qué en qué varía cuando yo tengo una viga de puente digamos un puente de 30 metros esta es mi viga ¿no ve? entonces yo digo que mi altura esta ha de ser un metro cincuenta es l sobre veinte aproximadamente entonces si yo tengo 30 metros y lo divido entre 20 esa es la altura que voy a tener en mi viga preesforzada si yo haría de armado esta viga tendría una altura de 3 metros para 3 para 30 metros entonces si yo tengo una altura de unos cincuenta yo no tengo ningún problema en colocar una vaina así y después pasar por allá los cables ¿no es verdad? pero vayamos a una vigueta de losa una vigueta de losa que normalmente nos hacemos para losa alivianada esta es la vigueta de losa que tiene diez centímetros de alto y tiene cuatro metros de largo ¿cómo tú puedes hacer esta catinaria en esto? si la variación entre este punto y este punto y este punto es en el quinto decimal o sea no podrías amarrar esta vaina porque esta debes respetar una curva que se llama ecuación parabólica de segundo orden de esta curva ahí te lo voy a explicar por qué pero esta curva yo no podría amarrarla en diez centímetros y cuatro metros quiere decir que si yo estoy queriendo prefabricar estas viguetas cada vigueta yo la haría en cuatro meses más o menos agarrando amarrando el fierro en ese caso ¿qué me conviene hacer? lo que me conviene hacer es un postensado perdón es un pretensado ahí ¿no ven? estirar un cable donde yo ya he calculado vacío y esta mi vigueta la suelto y esta mi vigueta no he necesitado hacer esta curva obviamente cuando hacer esta curva de este postensado es más barato que el pretensado pero cuando el peralte del elemento estructural es muy pequeño olvídense de hacer postensado no van a poder hacer esta curva van a tener que hacer un cable recto así es agarrar un estribo fijo aquí agarrar otro estribo aquí esto de aquí entre los dos estribo se llama campo de tesado entonces yo trabo aquí y jalo de aquí y recién vacío este elemento después lo suelto con bien de residuo y se me comprime esto estoy creando la compresión pura interna por eso es de que en puentes es recomendable utilizar sistema postensado porque es más más económico pero en la vigueta yo no puedo hacer sistema postensado porque no puedo no puedo yo dibujar mi curvatura ¿está claro? o sea por el peralte de la viga es que yo puedo hacer un sistema u otro sistema ahora por ejemplo ¿de dónde sale la ecuación parabólica de segundo orden? vamos a ver cuando yo tengo una una estructura así ¿de dónde sale la ecuación parabólica? esta es una viga continua aquí tengo un apoyo aquí tengo otro apoyo aquí tengo otro apoyo aquí tengo otro apoyo ¿cuál es la envolvente de momentos máximos que tiene una viga continua? este envolvente de momentos máximos es así lo voy a hacer con otro color para que veamos ese es la envolvente de momentos máximos que se presenta ese entonces yo tengo el momento hiperestático que es este y si uno este con este tengo el momento isostático entonces al restar de esta la suma de este momento más este momento divide entre dos y resto el isostático tengo el hiperestático ese es la envolvente de momentos máximos y estos de aquí se llaman puntos de inflexión porque está pasando de negativo a positivo quiere decir que aquí el momento es cero aquí el momento es cero aquí el momento es cero y aquí es cero por consiguiente en ese punto de inflexión es donde el momento es cero y no afecta el cortante porque el cortante está a una distancia desde el apoyo no llega a este punto pues cualquiera atravesar de una viga yo puedo hacer por estos puntos porque no estoy debilitando pero por qué no estoy hablando de eso porque esto de aquí esto de aquí es una parábola de segundo orden esa es una palabra de segundo orden y esa parábola de segundo orden se escribe ax al cuadrado perdón vamos a ver ax al cuadrado más bx más c y y más d y este es igual a cero pero no no esta es la ecuación parabólica de segundo orden que se presenta esta curva justamente y por qué utilizamos esta ecuación parabólica de segundo orden en el sistema postensado justamente porque no tenemos acero esta tracción de aquí debería ser absorbida por el acero como no tenemos acero tenemos que utilizar esta ecuación para contrarrestarla y volverla con presión pura entonces mi diagrama de deformación va a ser así y así siguiendo esto yo voy a colocar cables o talones aquí para contrarrestar la tracción que se podría presentar aquí mi críster va a estar tesado mi cable hacia arriba estoy levantado directamente por consiguiente donde debería haber colocado fiebre de tracción estoy suspendiendo para crear la pura compresión por eso es que utilizamos esta ecuación parabólica de segundo orden para determinar la ecuación parabólica de segundo orden de mis vainas y yo meto unos cables dentro de esas vainas estoy en la misma ecuación ¿está claro? sí una consulta una consulta más ya que no hay acero a compresión ¿cómo se debía hacer ese armado de la de la viga de esa viga? ¿tendría que tener un acero de piel más o menos para poder poner las vainas o las vainas ¿cómo se pondría? ok qué buena pregunta voy a ver más adelante pero quiere decir que están tomando atención me alegra muchísimo cuando yo tengo mi viga yo tengo aquí mis estivos ¿no ven? porque toda la viga de hormigón tiene cortante y ese cortante se absorbe con los estivos ¿no es verdad? entonces esta mi ecuación la vaina va justamente amarrada a mis estivos ahí y voy a amarrar aquí 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 voy a amarrando en mis estivos para garantizar que tenga la curva perfecta una curva parabólica de segundo orden se va amarrando en los estivos ahora si la vemos en corte si vemos en corte nuestra viga la viga está así y tenemos nuestro estivo aquí ¿verdad? entonces a la altura que corresponde yo lo que voy a hacer es colocar voy a amarrar un fierro de media pulgada así y encima de ese fierro de media pulgada voy a amarrar mi vaina ahí entonces esto no se va a mover nunca por más de que yo vacíe por aquí arriba la curvatura que se presente aquí no se va a mover gracias a que estoy amarrando un fierro en los estivos estoy atravesando un fierro de media aquí lo amaro aquí lo amaro aquí apoyo mi vaina aquí y esa vaina después la amaro aquí la fijo por consiguiente esta ecuación de aquí no tiene que cambiar porque si cambia de curvatura estoy haciendo cualquier cosa menos hormigón tenemos que garantizar todas las pérdidas todas las tensiones vamos a calcular en función de esta ecuación parabólica de segundo orden y eso tiene que garantizar si que va a estar y nos voy a mostrar fotos más adelante donde se ve esta catenaria como ha sido amarrada a lo largo de toda la vida y tiene que respetarse justamente los amarros para que no nos venga por ejemplo una una vaina así si nos formaron una vaina así por lo mal amarrado esto va a colapsar nuestra estructura no estoy respetando el cálculo que he hecho el cálculo que he hecho es en base a esta ecuación parabólica de segundo orden ¿aclaro? Singe una última pregunta adelante en caso de que tenga una fisura digamos a compresión ¿se puede solucionar una viga o directamente demoler? No bien que has diferenciado esto porque ¿qué pasa con una estructura desforzada? el rato que yo la deformo hacia arriba otra historia recuerden es la tensión previa la ha sido deformando hacia arriba ¿no es verdad? aquí se puede producir mini fisuras pero estoy haciendo una compresión mínima de 350 kilopons por centímetro cuadrado puede presentarse minifusuración aquí pero el rato que pase un camión se va a cerrar o sea estoy minimizando el efecto de fisuración con este sistema en cambio en una bolsa de hormigón o en una viga de hormigón armado ¿qué pasaría? esta es mi viga y se me defleta así y si aquí aparecen fisuras estas fisuras se quedan de por vida ¿no es verdad? en cambio en esta pasa un camión se cierra se cierra se vuelve a cerrar y se vuelve a cerrar estoy volviendo mini fisuraciones por consiguiente la gran compresión que estoy aplicando de 350 kilopons por centímetro cuadrado hace que ya no me preocupe por la fisuración en las vigas preforzadas que no es lo mismo que no sé si has querido decir eso que hablemos de cangrejeras eso es diferente ¿qué quiere decir cangrejera? que yo he vaciado esta viga y que aquí me ha aparecido un hueco aquí y esta es cangrejera en hormigón armado yo agarro cemento dos por uno lo lo curo y está listo en hormigón armado preesforzado esto es un crimen esta es una bomba de tiempo va a reventar cualquier momento y al reventar va a matar gente obviamente entonces es dormir con el Jesús en la boca porque cualquier rato va a reventar esto no se permiten cangrejeras en estructuras de hormigón preforzado yo he visto alguna vez que han desencofrado una viga de puente y ha aparecido una cangrejera han querido taparla y la han desechado en su provincia nos ha dicho esta amiguita a un lado y no la usan y de como saben porque ninguna viga de puente se la puede ni revocar ni pintar ni curar tiene que quedar tal cual ha sido desencofrada por eso es que se habla de vigas de hormigón visto se desencofra se hace con cola marina con marchimbre o metálica se desencofre y se queda así no se cura no se pinta no se revoca no se hace nada justamente porque se está trabajando a la pura compresión entonces cualquier rato puede fallar eso y como está teniendo una compresión de 400 perdón de 350 kilopontes por centímetro cuadrado y los cables han sido tesados a una tensión de 11.350 kilopontes por centímetro cuadrado el rato que revienta eso salen disparados como flechas esos cables como más adelante les voy a contar una experiencia en el chapar de que pasó pero salen disparados como flechas porque están rectas tirados y el rato que se libera se ha roto la pieza sale como bala eso ¿está claro? les cuento nomás eso en el chapare en el proyecto 1 y 4 que es la primera la primera carretera que se hizo al chapare que estaba a cargo de Andrade Gutiérrez perdón de Prudencio Claros y de Andrade Gutiérrez contrataron un ingeniero en Milagunari era un ingeniero civil pero el ser ingeniero civil no es suficiente en esta en este sistema tiene que ser un ingeniero civil que sepa cómo funciona el hormigón desforzado y lamentablemente este ingeniero era sanitario perdónme el antiguo pero no era ingeniero civil estructurista y menos ingeniero civil estructurista con conocimiento del hormigón desforzado entonces ¿qué pasó? generalmente ¿cómo se construye una una viga de hormigón desforzado de puente en el terreno vamos a decir este es el terreno lo que se hace es vaciar un hormigón de pista que se llama que está totalmente nivelado es como un contrapiso tiene que estar totalmente nivelado ese es el hormigón de pista y encima de esto se vacía la viga la viga desforzada ahí y obviamente si el sistema postensado vamos a esperar que frago el hormigón después vamos a aprizar los cables para dejarlo en su posición definitiva todo hasta aquí marchaba perfectamente pero había una sola pluma en el chapare una sola grúa y el ingeniero este no digo su nombre nunca aunque no escuché hablar mal a mí de nadie que por ética no lo hago pero él levantó de aquí le levantó la viga ¿qué creen que pasó? mucha tracción sí exactamente ¿qué es lo que pasó? que cuando nosotros hacemos el tesado de los cables tenemos que controlar la tracción que se produzca aquí y como no tenemos cables tenemos que controlar que no supere la tracción que aguante el hormigón ¿y cuánta es la tracción que aguante el hormigón? menos 1.59 raíz de F' AC esa es la tracción que aguante el hormigón entonces nosotros podemos deformar esta pieza hasta ese valor de 1.59 raíz de la F' C digo menos porque es tracción para mí todo lo que es comprensión es positivo lo que es tracción es negativo entonces si yo deformado mi viga así y abajo también se le fue obviamente y he cuidado que no supere la tracción el rático levantado de aquí esto se bajó así y esto se bajó así y ese momento reventó la pieza ahí en el aire y obviamente salió disparando y mataron a cuatro albañiles y estos cuatro albañiles estos cables los atravesaron como si fuera mantequilla esa es la tensión que tienen los cables cuando están ahí adentro 11.350 kiloponts por centímetro por cuadrado porque lo siguiente nunca hagan esto nunca siempre levanten de aquí de aquí porque hemos calculado para que esto aguante a su propio peso pero no al medio para que se deforme y tenga mayor tracción obviamente que esta tracción usted ha sido aquí es mucho mayor que la tracción que estaba continuando aquí pues que les digo mucho cuidado con un hormigón preforzado si bien es una excelente ciencia pero si uno no conoce los principios y comportamientos del hormigón hace estas cosas esto pasó en el chapare murieron cuatro albanines ni se dieron cuenta que ya tú murieron porque fueron atravesados y los digo como mantequilla ahí nomás quedaron la viga cayó se destrozó fue todo un drama fue consiguiente ese ingeniero sanitario se ha debido arrepentido el resto de su vida haberse metido a dirigir una estructura preforzada alguna pregunta más en ese caso si hubiera estado la viga de cabeza será que hubiera aguantado como de cabeza dado la vuelta o sea de cabeza literal lo que está arriba y lo que está abajo mientras tú cuides la tracción máxima que debe aguantar el hormigón según apuntó 59 raíz de p'c y cuides la compresión máxima de lo que debe aguantar el hormigón porque si no se produce el aplastamiento no tiene ningún problema puedes manejar como quieras pero no puedes superar esas tensiones el rato que supera esa extensión de tracción la tensión de compresión la estructura va a colapsar el rato que se da la vuelta tú dices estás haciendo ya también hacia abajo la tracción no es verdad seguimos en lo mismo estamos agarrando al revés más bien estamos haciendo si quieres pero no está calculado para eso igual colapsaría igual esas dos tensiones de compresión y de tracción cuidarlas siempre que no superen nunca que se va a producir el acabado de la estructura y obviamente las consecuencias son lapidarias ¿alguna pregunta más? Sí, Inge una pregunta Sí Bueno, la primera pregunta es Inge cuando hacemos las vigas postensadas el hecho de elegir que los aceros vayan en forma parabólica es netamente para aparte de lo que usted dijo de los momentos también es para aprovechar mejor su capacidad digamos el comportamiento porque también podríamos tizarlo horizontalmente las barras ¿no? Aquí en este caso por ejemplo si te fijas aquí estás tesando horizontalmente lo voy a colocar aquí aquí estás tesando horizontalmente ¿así? Pero si tú haces esta catenaria es más fácil que se deforme ¿no es verdad? De esta de aquí la resultante que va hacia arriba es mucho mejor que la resultante horizontal aquí por la excentricidad se va a deformar en cambio aquí por la curvatura cuando tú teces esto hacia allá y esto hacia allá este cable de aquí va a tratar de ponerse recto y al ponerse recto estás deformando hacia arriba esto le va a pasar lo mismo pero aquí es más difícil que se deforme que en la curvatura por eso en el sistema pretensado cuando tengas una estructura muy pequeña de altura aplica el sistema pretensado pero después anda por el sistema más tensado es más económico y otra pregunta ¿también se puede hacer sistemas de este tipo pero para estructuras hiperestáticas digamos una viga con tres apoyos digamos claro cuando se ha hablado del envolvente de momentos es una viga hiperestática justamente y los edificios últimamente se están construyendo con losas hiperestáticas y también con vigas hiperestáticas el problema es que las columnas no puedo unirlas a las vigas monolíticamente porque no puedo hacer transmisión de momentos entonces yo puedo vaciar la columna dejar mis fierros vaciar mi viga hiperestática pero que trabaje como simplemente apoyado no como empotramiento en la columna porque no puedo garantizar que la sumatoria de momentos sea cero ¿está claro? yo no puedo hacer un escaleto ¿cómo? pero en ese caso como va a haber momentos negativos y positivos digamos dependiendo de la zona entonces la forma de las vainas tendría que cambiar ¿no? dependiendo también del sentido de momento ¿o no? claro que si fíjate que esta es una viga por ejemplo y aquí tengo un apoyo aquí tengo un apoyo aquí tengo un apoyo ¿cómo va a venir directamente tus vainas tus vainas han de venir así 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 y así ¿no es? dentro de la viga entonces tú vas a escalar de aquí y de aquí entonces la ecuación de esta parábola no es la misma que esta de aquí la ecuación de esta parábola similar va a ser a esta dependiendo de la luz va a ser similar a esta pero esta de aquí y esta de aquí no son las mismas que esta y que esta y que esta hay cable continuo obviamente de un lado y del otro lado pero son diferentes curvaturas si quieren esta es una ecuación parabólica restringida esta es una ecuación parabólica libre ese AX al cuadrado más BX más CY más D es igual a cero es para este sector para este sector para este sector en estos ya se llaman parábolas restringidas es otra ecuación pero eso es posgrado no quiero entrar porque es mucho en detalle porque se van a confundir innecesariamente primera primera no preesforzado como es y después en este sistema de ecuaciones que se llaman ¿está claro? alguna pregunta como tenemos que controlar la tracción en la parte de arriba la flecha que se produce en la parte de la flecha y para ayudar a esa parte de tracción podríamos poner barras como si fuera el mismo armado o tiene que estar sin barras telefuerza de la parte aquí no te he escuchado sin te había interferido por favor me puedes volver a repetir porque está en centro cortado y no te he escuchado bien está un poco en estable el internet me puedes volver a repetir por favor aló no me he escuchado nada acaba de salir de internet y me estás hablando o no aló ronaldo creo que mi internet está un poco mal no al mío porque aquí decía conexión inestable de internet a ver repíteme por favor lo que me estaba diciendo se ha vuelto a conectar solo esto le preguntaba si para controlar la tracción justamente producida por la contraflecha y para evitar esos problemas que usted decía que al momento de levantar la viva podemos colocar aceros como si arriba a tracción se puede se puede vamos a verlo más adelante hay tres sistemas de desprezforzada el desprezforzado absoluto el semipresforzado y el parcialmente desprezforzado y el que tú estás hablando ahorita se llama sistema parcialmente desprezforzado en que el desprezforzado no aguanta todo entonces tienes que ayudarte con hacerlo de construcción vamos a verlo más adelante eso pero es uno de los sistemas que sí se puede hacer muchas gracias ¿alguna pregunta más? bien antes de que otra vez nos voten si no hay alguna pregunta más vamos a quedar aquí buena noche para todos que estén bien vamos a verlo